El maestro Boris Mikhailovich Goldenblank emprendió el último de sus viajes y en su partida lo acompañaron para despedirlo con un cariñoso hasta siempre Boris, las más altas autoridades de la Universidad de Guadalajara, sus acongojados seres queridos, alumnos, ex alumnos, maestros, rectores universitarios y todo aquel que tuvo la oportunidad de conocerlo, de disfrutar su obra emprendida en México desde 1991 cuando llegó a la universidad para compartir sus conocimientos con los jóvenes, de los cuales muchos ahora son destacados cineastas. El rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Iscoatl Bravo Padilla, estuvo en una de las guardias de honor durante el homenaje luctuoso de cuerpo presente que se le rindió en el paraninfo universitario. Nuestra alma mater está de luto, pues ha perdido a uno de sus más reconocidos académicos. Hoy nos reúne una triste pero emotiva despedida al doctor Boris Mihailovic Goldenblanc. Cineasta, docente, realizador, hacedor de películas y de cine, maestro emérito y destacado universitario de esta casa de estudio. Su nieto Dimitri Linares dirigió el último hasta luego a su entrañable abuelo. Boris se desvive, pero vive en nuestro corazón y en nuestras mentes. Queda su legado no sólo en sus obras, sino en todo lo que hemos aprendido de él. Queda su legado en las instituciones que él ayudó a crear. Queda, sobre todo, su legado en cómo nos ayudó a ser mejores personas. Autoridades universitarias como el rector del CUAD, Ernesto Flores Gallo, y el académico Guillermo Baidobis, expresaron su profundo pesar. Escuchemos. Hoy lamentamos y nos duele la pérdida de uno de nuestros más grandes maestros. Hoy se nos ha adelantado más que un académico de excelencia, más que un compañero de trabajo, un gran amigo. Boris Goldenblanc fue un hombre al que le gustaban las emociones, algunas muy particulares, como el amor por los bielos del Ártico que sintió desde que filmó varios documentales en aquella región. Experiencias que lo hacían hablar de modo fascinante de la aurora boreal y del paisaje helado. Póstumo homenaje efectuado bajo el más estricto protocolo y en el escenario de mayor solemnidad de la universidad. El paraninfo Enrique Díaz de León, ahí se dejó sentir el dolor ante la pérdida del maestro apreciado, querido y respetado. Escuchemos a su exalumna, Gabriela Rubalcaba. Hoy lloramos con el corazón destrozado e inmensa tristeza, el vacío que nos deja. A pesar de todas las diferencias de conducción humana que llegamos a tener, pero cada pedacito de este roto corazón y de cada corazón de nuestra familia está hinchado de gratitud por todo lo que nos compartiste, nos enseñaste, nos acompañaste, nos brindaste, nos cobijaste y estimulaste. Hasta siempre, querido Góñez, que brilla eternamente tu luz. Una pérdida irreparable para la comunidad cultural en nuestro estado, en el país e indudablemente en todo el orbe. Así lo expresó el rector Tonatiuh Bravo. Destacamos su rol como formador de múltiples generaciones de creadores y productores mediante sus cursos y talleres sobre cine documental, tanto en Moscú como en Guadalajara. Su trabajo como productor cinematográfico le permitió realizar alrededor de 100 películas y participar en festivales fílmicos de más de 10 países. En nombre de la Universidad de Guadalajara, expreso las más sentidas condolencias a familiares y amigos del maestro Boris. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.